... Buenas noches para todos, bienvenidos al espacio cultural al pie de la muralla y muchas gracias porque han colmado esta sala, tal es así que la gente que está llegando hay mucha que ya está quedando en la parte superior en donde hay una pantalla para que puedan seguir también esta conferencia tan interesante y un poco a propuesta de Olivo Cariaga, que lo tenemos allí, que es el artífice de esto él y Adriana Cariaga, cuando en el año 2004-2002 adquieren el inmueble para instalar un depósito y se dan cuenta de que en este inmueble hay un resto muralla multivideo y a partir de allí el destino de este inmueble cambió radicalmente y afortunadamente en este caso, este es uno de los temas preferidos de Deo Cariaga, que es Gardel y hoy que se cumple el 76 años de la muerte del Sorsal y les comento que Martina Iñiguez es argentina y les voy a leer un texto de Ricardo Stuni, que no es una reseña biográfica de las tradicionales no vamos a hablar de sus libros, pero vamos a hablar un poco de un texto de lo que ha sido la tarea de ella y dice este texto la investigación histórica es una tarea ardua y compleja, requiere fundamentalmente de honestidad intelectual para aceptar las revelaciones que puedan alcanzarse aunque ellas contradigan nuestros íntimos deseos a esta lalla de investigadores pertenece Martina Iñiguez quien además, y quizás para compensar el desgaste por tanta minuciosa búsqueda suele refugiarse en la poesía donde dejar que sus sueños se hagan realidad Martina emprendió hace unos años un camino espinoso e ingrato el de hurgar en los misterios que encierra la verdadera historia de Carlos Gardel más allá de los convencionalismos corrientes y digo que el camino es espinoso e ingrato porque pareciera que no a todos los gardelianos les interesa por igual descifrar esos enigmas a medida que aporta nuevas probanzas que desarticulan el tan mentado francesismo del cantor más se le arrojan dardos y diatribas para contrarrestar lo que ella ofrece a través de documentos irrebatibles Martina ha profundizado como pocos o como nadie las entrañas de esta historia que oscila entre Toulouse y Tacuarembó y ha logrado logros, ya ha tenido, perdón, logros destacables como es en Mastacarar, los testimonios falsos que brindara Esteban Capot a lo largo de su vida o determinar la verdadera identidad del patrimonio de Anais Beo y Fortunato Muñiz a quien Gardel llamara viejitos que fueron como mis padres pero quizás la mayor hazaña ha sido descubrir la escuelita de la calle Durazno en Montevideo donde fuera tomada esa fotografía de los años escolares de Gardel ha sido un trabajo ímprobo que contó con la ayuda de otros profesionales uruguayos este hallazgo es un hito en la investigación gardeliana Martina, adelante y bueno, y a Deolivio Cariaga que yo voy a pedir un aplauso para él porque esto se debe a él bueno, buenas noches a todos muchas gracias por acompañarme en esta apasionada búsqueda de la verdad histórica de nuestro querido Carlos Gardel en primer lugar quiero destacar la labor de los investigadores que me precedieron sin los cuales mi propia investigación no hubiera sido posible quien la inició fue Erasmo Silva Cabrera Ablis llevado por la cantidad de testimonios recibidos de personas insospechables que afirmaban el nacimiento de Gardel en Tacuarembó confirmando lo que decían los primeros documentos oficiales del cantor Ablis realizó un trabajo de investigación inmenso al margen de la desproligidad de la que frecuentemente se lo acusa Nelson Ballardo se abocó a la tarea de recopilar testimonios periodísticos comprobables y analizarlos prolijamente Eduardo Paísé González analizó la biografía gardeliana desde el punto de vista legal brindándonos un amplio panorama de las leyes y reglamentaciones de Argentina, Uruguay y Francia en la época y las implicancias que éstas habrían tenido en la biografía gardeliana Ricardo Ostuni otorgó imparcialidad a la investigación ya que la comenzó convencido del francisismo de Gardel pero la concluyó convencido de que el cantor era rioplatense yo seguí la trayectoria de la investigación de Ostuni hallando numerosos documentos adicionales que considero prueban la falsedad de la historia oficial de principio a fin y como creo que de haber sido Gardel el hijo francés de Berta Gardes no hubiera sido necesario inventarle una biografía falsa concluyo que la oriental que se ha ido reafirmando a través de la documentación encontrada es la verdadera alrededor de la biografía de Gardel se han tejido muchas intrigas toda intriga tiene su intríngulis es decir, su parte picaresca su fraude, su malicia su dolo lo contrario de lo sincero es lo fraudulento lo solapado falsía en la que entra de lleno la conciencia como en el perjurio eso justamente es lo que encontramos a cada paso cuando recorremos los senderos de la historia oficial de Carlos Gardel invariablemente a fin de minimizar las confusiones me referiré al cantor Carlos Gardel como Carlos o Carlitos y mencionaré al hijo de Berta Gardes siempre como Charles Romual 1884 es el probable año de nacimiento de Carlos Gardel en la segunda sección judicial de Tacuarembó el nacimiento es ocultado y el niño es entregado a la peona Manuela Ventos Casco o Mora aquí vemos a Carlos Félix Escayola Medina nació en 1845 hijo del español Juan Escayola y de Bonifacia Medina vemos una reproducción fotográfica ampliada de la carta de visite de Coronel Escayola en sus años mozos Carlos Escayola se casó sucesivamente con tres hermanas hijas de Juana Esguirla Balestra y Juan Bautista Oliva la primera esposa es Clara Oliva quien le dio dos hijas la segunda esposa es Blanca Oliva con quien tuvo siete hijos aquí tenemos a María Lelia Oliva Esguirla madre biológica de Carlos Gardel nació en San Fructuoso el primero de marzo de 1870 a la edad de 13 años 1883 es seducida por su cuñado Carlos Escayola esta circunstancia permite situar el nacimiento de Carlitos entre fines de 1883 o durante 1884 no antes se decide que durante los últimos meses de su embarazo permanezca en la estancia Santa Blanca donde dio a luz a su niño conocido posteriormente como Carlos Gardel quien es entregado a la peona Manuela Ventos para su crianza Manuela Ventos nunca se documentó aquí ven el acta de defunción fraccionada que contiene un par de aclaraciones finales que la finada era hija de padres ignorados y abuelos paternos y maternos también ignorados asimismo se hace constar que la finada no estaba inscripta en el registro civil nacional no se incluye como era de rigor en la época el nombre de los hijos que deja porque ninguno había sido inscripto ni reconocido legalmente por ella era común en la época que no se inscribiera a los niños nacidos en la campaña no es de sorprender entonces que tampoco se haya inscripto a Carlos Gardel Manuela Ventos contando con solo 16 años de edad se casó con Marcos Suárez en 1883 poco después le entregaron a Carlitos los apellidos Mora o Casco con los que se la mencionó ocasionalmente correspondían a sus concubinos Carlos Escayola se casó finalmente con María Lelia Oliva quien le dio en total 6 hijos legítimos que fueron hermanos enteros de Carlos Gardel de sus esposas anteriores Escayola tuvo 9 hijos legítimos que fueron medio hermanos de Gardel en total tuvo 15 hijos legítimos de sus 3 esposas esta especial situación hizo que el cantor imposibilitado de revelar quienes eran sus verdaderos padres pero sabedor a la vez de que muchas personas conocían los lazos que lo ligaban a la familia Escayola fuera tantas veces evasivo o contradictorio en su adultez al verse forzado a explicar la relación que lo unía a Berta Gardes hasta la obtención de una identidad propia utilizó la del hijo francés de su madre adoptiva circunstancia que aprovechó su último apoderado Armando de Fino al aconsejar la redacción de un testamento hológrafo en el que además de nombrarlo albacea testamentario se dijera francés e hijo de quien aparecía públicamente como su madre biológica de no haber sido nombrado albacea testamentario todas sus atribuciones como apoderado hubieran caducado con la muerte del ídolo veamos ahora la biografía del francesito charles romual documentada hasta 1904 en 1890 según la historia oficial nació en Toulouse el día 11 de diciembre charles romual Gardes aquí ven la cúpula del hospital de la grave aquí vemos el acta de nacimiento de charles romual Berta estaba domiciliada en el 4 Ruy de Canón d'Arcol casa de su primo Marius Barat director del hospital donde la joven dio a luz a su hijo el extracto de bautismo el reconocimiento del niño hecho por la madre y aquí vemos a Berta Gardes en diferentes momentos de su vida hasta aquí todo es cierto pero charles romual Gardes nunca aprendió a cantar hubo una sustitución de persona la supuesta historia de Carlos Gardel la contaron Berta Gardes José Razano y Armando de Fino sus tres herederos una historia llena de falsedades apenas dos días dos días después de haber anunciado la tragedia de Medellín el 27 de junio de 1935 el diario Crítica de Buenos Aires anuncia en grandes titulares la madre de Carlitos quiere que lo traigan a la Argentina Armando de Fino telefonea a Berta Gardes en presencia de los cronistas el diálogo o mejor dicho el monólogo ya que solo tenemos la certeza de lo que dijo de Fino fue el siguiente mamita mamita doña Berta me oye soy yo de Fino mire usted no hable déjeme a mí que le tengo que decir muchas cosas en primer lugar reciba en nombre de todos Buenos Aires el pésame todos somos sus hijos ahora créame mamita y tranquila tranquila muy tranquila hay que resistir no más y agrega yo me embarco el lunes en el masilia me oye me voy en el masilia a recogerla usted allá me espera que me la voy a traer en el mismo masilia le ruego me envíe un telegrama autorizando para que gestione los trámites para traer sus restos pero el texto de la nota de crítica contradice lo dicho por Defino a las 9.30 de la mañana llegó a las oficinas de la Ola América Cables el señor Defino acompañado de uno de nuestros redactores con el objeto de comunicarse con la madre de Gardel para expresarle la condolencia del pueblo porteño por la trágica muerte de su inolvidable y famoso hijo y para hacerle saber la iniciativa de crítica referente a la repatriación de los restos del cantante fallecido una cosa es consultar a Berta y otra muy diferente hacerle saber el texto deja en claro que la maniobra ya estaba en marcha antes de que se enfriaran los restos del avión y antes de consultar a Berta Defino ya había resuelto su viaje a Toulouse y reservado pasaje en el Masilia la comunicación tuvo por finalidad hacer público que Berta Gardes daba su consentimiento para que él manejara los trámites de repatriación de los restos a Buenos Aires y atajar de paso la iniciativa del presidente de Terra de traerlos a Uruguay años más tarde en su libro Carlos Gardel la verdad de una vida dice cumpliendo el deseo de doña Berta me embarqué en el Masilia ya vimos que las cosas no ocurrieron así al día siguiente Esteban Capot amigo de la infancia de Gardel en connivencia con Armando Defino cuenta a crítica una historia falsa de Carlos Gardel Berta estaba en Toulouse en ese momento abrumada por el dolor no imaginaba siquiera de qué manera se estaba tergiversando su biografía Capot afirma entonces enfáticamente cuando yo tenía nueve años y Carlitos cinco nos embarcamos con destino a Buenos Aires recordemos que Charles Romo Algarde llegó a Buenos Aires en 1893 con dos años y tres meses de edad no con cinco años vinimos en tercera como inmigrantes lamento no recordar el nombre del barco agrega luego Carlos Gardel el astro máximo de la canción criolla no pisó tierra uruguaya hasta después de los 20 años más todavía no conoció Montevideo sino acompañado por Razano cuando formaban aquel dúo inolvidable todo era falso de principio a fin en el centro de estudios migratorios latinoamericanos está la prueba de la mentira con este entonces ahí está Odalí Capot y su hijo Estefán de siete años llegaron a Buenos Aires el 15 del 5 del 89 un año antes del nacimiento de Charles Romual en Toulouse imposible entonces que lo hubieran conocido allá a juzgar por estas declaraciones cuando murió Gardel ni Capot ni Defino sabían que Charles Romual había nacido en 1890 inventaron una historia y como la imaginaron la dieron a conocer Esteban Capot hijo de Odalí Ducás de Capot nació en enero de 1882 tenía casi nueve años más que Charles Romual no pueden ser amigos de la infancia quienes tienen nueve años de diferencia de edad es admisible y entendible que para el grueso del público estos dislates difíciles de equiparar del reportaje a Capot puedan pasar inadvertidos ya que obviamente no se le puede exigir repare en las fechas manejadas pero no es admisible que los conocidos como expertos gardelianos no solo no hayan reparado en las enormidades vertidas sino que incluso hayan tomado este disparatario como base para demostrar que Gardel era francés desde las primeras publicaciones después de la muerte de Gardel hasta las más actuales como las de los señores Varsky y el diario Clarín de Buenos Aires en el 2010 las falsedades de Capot siguen difundiendo como pruebas del francesismo de Gardel hay más el mismo Armando de Fino cuando llega con Berta Gardes a Montevideo trayéndola de Toulouse un mes después contradice las afirmaciones de Capot dice permaneció hasta los 14 años en Buenos Aires escapándose del colegio en el que estaba recluido a esa edad es decir que conoció Montevideo antes de los 20 años según Defino ahora es a los 14 faltó hasta los 19 años y le consta que ese lustro de su adolescencia lo pasó fugado en Montevideo ya no es después de los 20 años que Gardel conoció Montevideo sino que se escapó del colegio en el que estaba recluido a los 14 años y hasta los 19 estuvo fugado recuérdenlo no terminan aquí las falsedades y contradicciones el 23 de agosto de 1935 el diario La Nación informa que se han presentado ante el juez en lo civil doctor Dobranich secretaría Molina doña Berte Gardés madre del malogrado cantor Carlos Gardel fallecido en Medellín Colombia y el señor Armando Defino iniciando el juicio testamentario del causante las fechas 9 y 10 de diciembre que figuran en el testamento que se dio a conocer originalmente fueron cambiadas por 7 de noviembre y 11 de diciembre error de toda la prensa o cambio de testamento al final de la nota se especifica que el señor Defino en cuyo poder obraba el testamento se presentó en carácter de Albacea dicen que el testamento estaba en poder de Defino nada más posteriormente la esposa de Defino afirmó que Gardel lo había dejado guardado en un cofre del banco de Boston al que su marido no tenía acceso la reciente publicación del fragmento de una carta de Armando Defino a su representado y amigo Carlos Gardel obliga nuevamente a introducir cambios en la cada vez menos fidedigna historia oficial del cantor el fragmento aparece en el libro Archivo Gardel contexto de Enrique Espina Rawson presidente del centro de estudios gardelianos página 182 en el asunto del dinero de acuerdo a tus instrucciones he adquirido hasta ahora 25 mil pesos en cédulas hipotecarias argentinas las que he depositado en tu caja de seguridad del banco de Boston la confesión no puede ser más explícita Defino accedía periódicamente al cofre del banco ya estaba lanzada la falsa biografía y la apuntalaron otros beneficiarios de la herencia que también se caracterizaron por tener una desbordante fantasía José Razano en su libro Vida de Carlos Gardel redactado por García Jiménez cuenta la visita que hicieron ambos en 1924 a la supuesta casa natal de Gardel al llegar a la casa corre Carlos al sillón de aquella abuela de 88 años este es el nieto que salió de sus brazos pequeñito y le vuelve a sus brazos ya hombre Doña Berta hable la puerta de una habitación hace entrar en ella a Razano y dice en este cuarto nació Carlos la versión es también falsa Charles Romual nunca conoció a su abuelita porque esta vivía en Bordeaux cuando Berta volvió de Tacuarembó embarazada según testimonio de Berta la madre la echó al conocer su embarazo la joven entonces se fue a Toulouse siendo acogida en el 4 de Canón d'Arcol casa de su primo Marius Barrat administrador de hospitales de Toulouse donde nació Charles Romual cuando Razano y Gardel viajan a Toulouse en 1924 la familia de Berta vivía en otra casa que no era la supuesta casa natal vivían en el 16 Alé de Barcelón desde 1910 aproximadamente no lo sabía Razano o mintió a conciencia esta es la casa de 4 Ruyo de Canón d'Arcol donde vivía Berta con su primo cuando nació su hijo Charles Romual en el hospital de la Grave no en la casa que Razano conocía perfectamente el origen de Gardel lo prueba el hecho de que apenas fallecido este intentó repatriar sus restos a Uruguay y solo afirmó su francesismo después que de fino le cedió sus derechos de autor hasta entonces no había dicho nada también es falso el relato de la llegada a Buenos Aires de Berta y su hijo los señores Varsky defensores de la historia oficial cuentan en su libro Gardel la biografía que después de casi un mes de travesía los viajeros Berta y Charles llegaron al puerto de Buenos Aires Berta ansiaba el encuentro con su amiga Ana y Bo enfatizan luego al descender del barco los esperaban Ana y Bo y su esposo Fortunato Muñiz afirman que Anaíra tolosana como Berta y había reservado un alojamiento provisorio y un puesto de trabajo para su amiga en el taller de planchado que ella misma dirigía la versión uruguayista en cambio dice que después de haber dejado Tacuarembó embarazada de un tipógrafo de la imprenta de Escayola hijo de un estanciero de la zona Berta se embarcó hacia Francia desde Montevideo dejando al futuro sorzal criollo a su amiga Ana y Bo quien luego lo lleva a Buenos Aires de estos testimonios de la historia oficial se deduce que la amistad de la tolosana Ana y Bo y su esposo Fortunato Muñiz con Berta estaba ya consolidada por eso la esperaban en el puerto y le anunciaron por carta que le darían trabajo en su taller de planchado todos dan por sentado que Ana y Berta se conocieron en Toulouse donde ambas habrían nacido pero no fue así la historia al profundizarla comencé a entender por qué Armando de Fino cuando murió Carlos al dar a conocer su falsa biografía excluyó de todo reportaje al matrimonio Muñiz que convivía con el cantor en la casa de Jean Llorès y conocía todos los detalles de su vida y la de Berta eligiendo en cambio a un amigo de la infancia como Capot que llevaba muchos años alejado del cantor pero que por supuesto era mucho más manejable ¿por qué fue entrevistado Capot y fueron excluidos de todo reportaje los Muñiz testigos de toda su vida? Gardel en sus cartas desde el extranjero recordaba siempre a ese matrimonio y los recordaba como mis queridos viejitos que fueron como mis padres siempre mencionaba que les escribía sin embargo nunca fue publicada ninguna de estas cartas aquí ven una que dice y a mis viejos queridos Fortunato y Anaís que me esperen que pronto estaré con ellos muchos besos y abrazos para todos del hijo ausente los consideraba como sus padres Anaíbo contrariamente a lo firmado por la historia oficial no era tolosana ni estaba casada con Fortunato Muñiz en 1893 en este documento pueden ver su lugar de nacimiento Valens-Drom Anaís llegó a Buenos Aires desde Rhone Francia con sus padres y hermanos en 1873 Berta llegó con su hijo francés 20 años después si Anaí esperaba a su amiga en el puerto tenían que haberse conocido antes de que Berta hiciera ese viaje en 1893 no pudieron conocerse en Toulouse porque Anaí no era tolosana cabe pensar entonces que es cierta la versión de un primer viaje de Berta al Plata y eventualmente a Tacuarembó antes de 1893 ocasión en que ambas amigas se habrían conocido o habrían iniciado su amistad aquí ven el pasaporte de Mateo Bo salida del puerto de Bordeaux con destino a Buenos Aires en 1873 acompañado de su esposa Sofía Yaquemet y sus hijos Anaí de 10 años Augusto de 5 y Henri de 2 el hallazgo de este pasaporte corresponde al investigador Israel Álvarez de Armas de 1894 existe un acta de nacimiento de una niña llamada Amanda Lila hija ilegítima sin apellido la escribe Fortunato Muñiz pero en el acta no aparece el nombre de la madre que raro ¿no? en el censo de Buenos Aires de 1895 de 1895 Anaíbo aparece como francesa planchadora de 32 años huérfana de padre viviendo en la calle Uruguay 686 con una hija natural de un año de edad llamada Amanda la madre de la hija ilegítima que anotó Fortunato Muñiz era Anaí la historia oficial oculta este hecho no convenía que la santa viejita tuviera amigas no santas para la moral de la época no hay nada además que indique que Anaí era dueña de un taller de planchado Anaí reconoce a su hija cuatro años después de su nacimiento en 1898 había vuelto a vivir con su madre y hermanos en corrientes 1557 testigo su hermano Graciano Bo la niña figura como Amanda Lila Bo ahora con apellido Augusto y Graciano que vivían con ella contrajeron enlace en 1901 y abandonaron la casa y Carlos y Berta van a vivir a la casa de Sofía ya que de su hija Anaí y de su nieta Amanda posiblemente en 1903 en 1905 Anaí sigue viviendo en corrientes 1557 cuando su hijita Amanda fallece de peritonitis en el hospital francés el acta dice hija de Mateo Bo francés fallecido y de Anaí Bo le inventan a la niña un padre Mateo Bo con el mismo apellido para evitar la condena social el 15 de abril de 1909 muere Sofía Yaquemet de Bo madre de Anaí tan fuerte era la condena que merecía una madre soltera que en la nota necrológica Anaí aparece como Anaí B de Bo Carlos Berta y Anaí continúan viviendo juntos ¿dónde estaba Fortunato Muñiz? Fortunato Muñiz estuvo casado con Carolina Castañeto desde 1875 hasta que esta fallece el 17 de julio de 1922 tuvieron cuatro hijos y Fortunato y Anaí se casaron tres meses después de que Fortunato enviudara el 14 de octubre de 1922 casi 30 años después de la llegada de Berta a Buenos Aires ambos vivían ya con Carlos la dirección que dan en el acta matrimonial es Rodríguez Peña 451 Berta y Anaí habían viajado juntas a Toulouse en 1921 Anaí regresó sola al conocer la viudez de Fortunato conocer la verdadera historia de Fortunato y Anaí permitió probar que Berta hizo un viaje al Plata antes de 1893 y la falsedad de la supuesta desaparición de Gardel la fuga esa que cuando estaba recluida en el colegio del hogar materno la fuga del hogar materno durante de seis años ya van a ver por qué a un año de la muerte de Gardel para desvirtuar las sospechas que levantó el testamento Armando de Fino organiza una entrevista de la revista la canción moderna a doña Berta Gardes madre adoptiva del cantor intentando bosquejar una suerte de biografía del mismo fusionable con la de Charles Romual declaraciones cuya lectura debe ser hecha atentamente pues constituyen la médula de la teoría francesista que paradojalmente resultaron una pieza básica para calibrar su falsedad su falsedad en la revista la canción moderna del 6 de junio de 1936 Berta Gardes afirma que Carlitos se fue a Montevideo después de los 14 años y que por seis años no tuvo más noticias de él llegando a creerlo muerto recuerdan la fuga del colegio y el lustro en Montevideo que mencionó de fin un año antes fueron según ella seis años de soledad desde entonces prosigue doña Berta no volví a tener más noticias de él al correr del tiempo me mudé de la casa donde había vivido hasta entonces y comencé a perder la esperanza de volver a encontrarla a encontrarlo pero un día después de transcurridos seis años alguien la viejita no recuerda a quién le dijo que había visto a su hijo cantando en un café del centro su hijo y cantando la buena mujer corrió hasta ese café pero le dijeron que eso había sido unos días atrás nadie sabía ahora dónde estaba el morocho después le dijeron haberlo visto en otro café y en otro entonces fue cuando ella encargó a un amigo de Carlitos que le llevase a este la nueva dirección de su madre y que le dijese que si aún la quería que la fuese a ver pero enseguida la nueva dirección era la de la casa donde Anaí Sofía y su madre vivían desde 1898 la misma en la que Berta y Carlos vivieron desde 1903 sin mudarse por lo menos hasta 1914 en 1913 Berta denuncia que su hijo falta del hogar desde hace 4 días poco después retira la denuncia sigue dando la misma dirección quiere decir que Berta no se mudó durante el supuesto periodo de desaparición de su hijo ni se mudó ni lo mandó a buscar siempre supo Carlos donde estaba presumo que esa fuga de un lustro fue un invento de Defino destinado a evitarle a Berta dar explicaciones que hubieran evidenciado que había un desfasaje de actividades entre su hijo y Carlitos justamente de 6 años la diferencia de edades que había entre ambos resumiendo es falso que Berta mandó a buscar a Carlos con un amigo después de 6 años de ausencia es falso que ella se había mudado y él no podría encontrarla y es falso que haya llegado a creerlo muerto también es falso que Anaíela tolosana versión que tuvo como finalidad ocultar que la amistad entre ambas nació en el Ría de la Plata en un viaje anterior al realizado en 1893 a Buenos Aires por Berta con su hijo como fueron falsas las declaraciones de Berta Defino Guibur y Hernier sobre el supuesto padre del hijo francés de Berta vemos en la canción moderna el 6 de junio de 1936 se afirma Paul Gardes padre de Carlos Gardel y a que en este casi puede decirse que no conoció pues falleció a los pocos meses de su nacimiento en 1977 41 años después la revista Radiolandia reproduce y repite esta nota de la canción moderna agregando la siguiente nota de redacción debe tenerse en cuenta que se trata de un texto escrito en 1936 un año después de la muerte del ídolo y que Doña Berta por diversas razones tenía necesidad de seguir mintiendo con respecto al origen de su hijo en aquel momento hablar de hijo natural era poco menos que un estigma pero se ve que resolvieron seguir mintiendo también en 1977 porque afirman el padre de Gardel de nombre Paul Romualdo era un militar francés con Doña Berta se habían querido mucho por eso ella al nacer su hijo le puso también el segundo nombre de su gran amor es decir Romualdo pero no pudieron casarse porque él ya era casado todo estaba mezclado y tergiversado en 1990 Héctor Hernier publica un número extraordinario titulado Carlos Gardel y Lición Especial allí habla de una carta en la que Berta mencionaba a Romualdo como padre de Charles Romualdo y agrega ese hombre no es otro que el comerciante Romualdo Paul Lacerre comerciante acaudalado joven casado con dos niños tal vez visitante furtivo o estampa fantasmal en el muelle mientras el barco se alejaba Berta murmuraría Romualdo 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 Paul Lacerre lo cierto es que Paul Lacerre no se llamó Romualdo sino Paul Jean no fue comerciante acaudalado ni militar nunca se casó con Berta ni reconoció al niño como suyo era soltero en 1890 cuando Berta llegó a Toulouse embarazada de Romualdo López y de acuerdo a la documentación existente en Francia publicada recientemente por la investigadora Christiane Bristot he comprobado con asombro que el 9 de septiembre de 1892 en París ciudad donde vivía Paul Lacerre fue condonado a tres años de prisión por robo y fue puesto en libertad condicional recién el 12 de abril de 1894 pero algo de lo dicho por Hermier es cierto Paul Lacerre era una presencia solo fantasmal en el muelle porque estaba en Cana en París Armando de Fino en Carlos Gardel La verdad de una vida adorna la historia diciendo vino su padre a Buenos Aires a ofrecerle su nombre la afirmación también es falsa Lacerre falleció en 1921 un par de años antes fue padre de una niña de su amante a la que reconoció Fanny Lacerre no existe en el centro de estudios migratorios latinoamericanos ningún registro de entrada a Buenos Aires de este señor La versión uruguaya sostiene que Charles Romual fue el fruto de los amores de Berta con un tipógrafo de Tacuarembó llamado justamente Romualdo López que trabajaba en la imprenta El Heraldo dirigida por Clelia Oliva cuñado de Carlos Escayola Cipriano Romualdo López era hijo de un conocido estanciero de la zona llamado también Romualdo López tenía 30 años a comienzo de 1890 fecha en que Berta se embaraza y su padre amenaza con quitarle al niño por lo que Berta decide ir a tener a su hijo a Toulouse aquí ven una escritura con la firma de Romualdo López a pesar de los denodados esfuerzos de Berta por dibujar una biografía que no era la suya ni la de Carlos se le escaparon algunas informaciones que terminaron por probar lo contrario de lo que afirmaba en aquel momento no pasó por sus mentes que 76 años después se seguiría buceando incansablemente en las profundidades biográficas de quien fue el mejor cantor de tangos de la historia en la famosa entrevista de la canción moderna Berta entrega al cronista una fotografía escolar que será la que determinará definitivamente que Carlitos y Charles Romual fueron dos personas diferentes ella misma identifica me falta un poquito de agua ella misma identifica a Carlitos con un círculo no hay especificación de escuela ni de ciudad la fotografía aparece en dos números sucesivos de la revista con leyendas que dicen era el mejor alumno y la semana siguiente un grupo escolar en el que aparece Carlitos Gardel cuando cruzaba el primer grado de la instrucción primaria aquí vemos la fotografía completa de Carlitos en primer grado C con 55 compañeritos varones no hay dudas de la autenticidad de la fotografía presten atención a las características del edificio escolar a ver si no puedo marcar no, no lo puedo marcar los 56 niños fueron instalados en un patio pequeño lo que hace pensar que la escuela no contaba con un espacio mayor donde acomodar a los chicos están instalados delante de una puerta central que tiene inscrita en el marco la inscripción primero C no sé si la ven a la derecha aquí está pero no sé cómo señalarla se ven bueno a través de los cristales de la puerta se observa otra abertura luminosa al fondo ven a la derecha hay un pasillo que da otro patio en el que se observa una gran claraboya algo muy característico de las casas uruguayas de la época no las había en tal profusión en Buenos Aires donde en general eran más pequeñas a la izquierda de la foto hay una pared que avanza hacia el frente donde se ve la puerta de entrada a la izquierda a otra aula y aquí vemos lo diferente que era el modesto edificio de la foto que vieron recién al de la imponente escuela en la que cursó primer grado Charles Romuald ahora sabemos que Carlitos Gardel cursó primer grado C en la escuela número 27 de Varones de Montevideo en cambio Charles Romuald cursó primer grado B en la escuela superior de niñas de Buenos Aires el grado lo conformaban 21 varones y 46 niñas pero en la foto escolar son solamente varones una prueba más de que no fue tomada en esa escuela de niñas aquí vemos el plano de la escuela número 27 hallado y autenticado por la museóloga María Ortiguera que muestra numerosas coincidencias con la fotografía escolar de Carlitos no me quiero demorar en esto porque no quiero ser demasiado extensa la charla en el libro relevado por la señora Berta Igoa en patrimonio documental del consejo de educación primaria además del plano encontramos los antecedentes de la escuela con las medidas de los salones lo que permitió corroborar las coincidencias entre el plano y la foto escolar a través de una proyección directa aquí la proyecté la línea verde si miran la línea verde pasa en el plano por el borde a ver me voy a parar para mostrarlo porque si no que tenía sí a ver este es el plano este es el patio donde están los chicos si ustedes pasan por la puerta van a parar al borde ese de la puerta si ustedes pasan por el otro borde de la puerta van a parar al otro borde de la puerta la línea marrón va a la esquina por ejemplo la línea azul que está directa no, la línea está amarilla va a la otra puerta que está atrás que es la luminosidad que vemos de una puerta que daba al otro patio ahí supimos que eso no era una ventana de una puerta que daba al otro patio esta fue una proyección en tres dimensiones realizada por el maestro Bernardo Aguerri lamentablemente la iba a hacer con movimiento pero bueno se interrumpió y esta fotografía está tomada en otro patio de la misma escuela a la que asistió Gardel 50 años después se observa el mismo estilo de casa medio romana en la edificación esta no es la foto donde está Rosa Abramovich pero hay aquí una señora que me facilitó también una foto de esta escuela y está en este patio y está en este momento aquí el mismo esquema ella también nos describió la escuela es una comprobación más de que el lugar es el mismo como si no va a estar la simple observación del plano escolar para entender que se trata del mismo edificio como si no bastara con comparar la fotografía 50 años después en el colegio de la calle Durazno para determinar las similitudes edilicias las matemáticas agregan su testimonio irribatible si 9 puntos en el plano coinciden simultáneamente con 9 puntos en la fotografía escolar de Carlos Gardel indican que solo hay una posibilidad de error sobre más de 387 millones así que yo estoy esperando que encuentren en Buenos Aires una escuela parecida entre 387 millones toda la trayectoria escolar del hijo francés de Berta Gardel está perfectamente documentada por la investigadora Guadalupe Avalle existe un certificado de la escuela esa tan amplia que vieron antes el niño no asiste a la escuela en 1898 el siguiente certificado me fui para atrás el siguiente certificado que acredita que Charles Romual aprobó segundo grado fue emitido en una escuela de la calle Libertad no existen registros acerca del paso de Charles Romual por escuelas durante el año 1900 y en 1901 cursa segundo grado artesanos el niño francés Charles Romual en el colegio Pío IX y fue identificado por el maestro Carlos Conci con túnica en la fotografía es el niño que está señalado por una flecha roja aquí ven la ampliación y como pueden ver no es Carlitos Gardel no lo digo yo lo dijo el licenciado Horacio Soya que todos ustedes conocen al hacer una comparación antropológica sin embargo casualmente las facciones de este niño coinciden en la descripción antropológica coinciden con las del niño del retrato oval de 1904 tenemos el certificado del colegio San Estanislao que funcionaba en la calle Tucumal 2006-46 el hijo de Berta egresó de allí con 10 puntos en todas las materias incluyendo el francés recuerdan que Defino dijo que a los 14 años se fugó del colegio Charles Romual hizo su último año de colegio con 13 años a los 14 ya había concluido su ciclo escolar ¿cómo hizo para escaparse de un colegio al que ya no asistía? los documentos contradicen lo afirmado por Defino además porque existe un prontuario también del año 1904 que colisiona con la imagen de alumno estudioso y destacado que brinda este certificado ¿podría tratarse de la misma persona? no parece posible en el prontuario que vemos el detenido es Carlos Gardes las impresiones digitales allí estampadas son las del cantor Carlos Gardel se dan cuenta son del mismo año el certificado de un estudiante con 10 en todas las materias y el prontuario de un tipógrafo fugado Carlitos es detenido en Florencio Varela como menor fugado y entregado 5 días después a su padre a pesar de que dice llamarse Carlos Gardes y ser francés nacido en Tolosa otras informaciones que brinda no coinciden con la identidad de Charles Romual dice tener 14 años Charles Romual tenía 13 no tenía documentos que acreditaran su identidad ni podía decirse uruguayo indocumentado solamente podía dar la identidad del sustituto francés y le convenía aparecer como menor para que el castigo fuera más leve el oficial agrega a la edad la especificación aparente profesión tipógrafo no estudiante era tipógrafo del heraldo de Buenos Aires como atestiguó en 1903 a el diario de Montevideo aquí vemos a Carlitos cuando la imprenta en la imprenta del diario recordaba que había sido parador de letras o tipógrafo en el heraldo de Buenos Aires este periódico en el que Gardela firmó haber trabajado solamente se imprimió en Viamonte 545 en la imprenta de Cunio donde se decía que él había trabajado en los ocho meses transcurridos entre junio de 1904 y marzo de 1905 justamente dentro de la fecha en que el joven cantor fue detenido en Florencio Varela 12 al 17 de septiembre de 1904 la información puede verificarse en las guías Kraft de Buenos Aires e indica que Carlos Gardel era realmente tipógrafo de oficio en el momento de ser detenido Charles Romual en cambio era estudiante en el San Estanislao el certificado escolar del colegio San Estanislao constituye la última información documentada sobre Charles Romual nunca gestionó ningún documento a su nombre no se nacionalizó argentino cuando hubiera podido hacerlo en 1908 al cumplir sus 18 años de edad quedando de ese modo definitivamente liberado de sus compromisos militares con Francia también es falsa la leyenda del desertor el fallecimiento de Carlos Gardel nunca fue anotada en el acta de nacimiento de Charles Romual Gardes no existe ninguna prueba concreta de que ambos hayan sido la misma persona no pueden compararse las impresiones digitales del prontuario con las del niño nacido en Toulouse o las del que cursó su escolaridad en Buenos Aires porque estas huellas dactilar recién se incluyeron en la documentación corriente a partir de 1907 el detenido el detenido da como domicilio uruguay 162 Berta ya vivía en corrientes 1550 con ahí Nanaybo y su madre tal vez él también aunque es evidente que a esa edad vagabundeaba bastante porque Berta no denunció esa desaparición de 5 días denunciando en cambio una desaparición de 4 días varios años más tarde en 1913 cuando ya Carlos era un hombre adulto el prontuario decía además es extranjero su residencia 13 años y 6 meses Charles Romual sólo llevaba 11 años y 6 meses de residencia de la barba imberbe Gardel era casi lampiño por eso nunca llevó bigotes a pesar de lo mucho que se usaban como testimonio el investigador Omar Satti era bajito menudo y de facciones aniñadas podía perfectamente hacerse pasar por menor aunque tuviera 19 años en señas particulares dice lóbulo adherido en cabeza y cuello cicatriz al parecer parotidia a primer del óvulo algo así lo que vulgarmente en el abasto llamaban feite esta cicatriz es también una prueba de que se trataba del cantor Carlos Gardel que haya sido entregado a su padre puede significar que lo retiró algún político amigo todos sabemos que no tenía padre conocido pero es impensable que el estudiante que obtenía 10 puntos en todas las materias en el colegio San Estanislao fuera el tipógrafo que después de estar 5 días detenidos en Florencio Varela fue retirado de allí por su padre jovencito que además tenía un feite detrás de la oreja que difícilmente hubiera podido corresponder a un niño de 13 años que llevaba 3 educándose en colegios de curas y aquí pueden ver la cicatriz que tiene Gardel en la oreja la primera frichita es de una pequeña cicatriz en el pómulo la segunda es de la oreja el lóbulo adherido y la tercera es la parotidia la parotida está atrás de la oreja se ve que le dieron un corte que llegó hasta ahí atrás y eso debe haber sido a los 16 o 17 años la cicatriz se ve también en esta otra fotografía ahí al lado de la oreja y hay como una sombrita que varía en la parte de la parotida es muy difícil encontrar las fotos y también aquí en la oreja se ve al lado de la oreja delante de la oreja se ve como un pocito que tiene algunas de las las pruebas más contundentes de la falsedad de la historia oficial las da el propio Carlos Gardel en sus cartas los contenedores del fraude niegan que Berta haya venido al río de la plata antes de 1893 sin embargo vemos en la revista Radiofilm junio de 1949 la reproducción del texto de una carta de Gardel a su apoderado que da una información contundente cronistas de Radiofilm en julio de 1949 agradecen a un amigo gentil Armando de Fino quien para satisfacer a nuestros consecuentes lectores en esta semana de prerecuerdos con las lógicas restricciones en cuanto a nombres y referencias que no pueden entrar al comentario público accedió a nuestros deseos y nos cedió como una deferencia exclusiva tan importante como extraordinario material las cartas privadas de Gardel dirigidas a su gran amigo de todas las horas don Armando de Fino el cronista habla de sus amigos más queridos agregando que en todas sus cartas Gardel menciona a Fortunato y a Nahí viejitos que fueron como sus padres y reproduce parte de una carta que Carlos le escribe a de Fino desde Nueva York hablándole de Berta a la que como todo hijo adoptivo llama mamá o mamita se refiere a ella con palabras muy cariñosas y consulta a de Fino sobre un proyecto de comprar una casa en Francia agregando claro que para comprar una casa ha de ser una bien bacana en la Riviera por ejemplo que dique y que satisfacción para la vieja vivir allí entre cambas volviendo a su patria todos los veranos luego de haberse alejado sola y pobre de su tierra cuando era más muchacha dice volviendo a su patria no a nuestra patria dice luego de haberse alejado sola de su tierra no de habernos alejado solos de nuestra tierra ese sola tampoco incluye a Charles Romualgardes lo que indica que se está refiriendo a un primer viaje de Berta Gardes sola al río de la plata confirmando la veracidad de la historia tacuarembuense que tal pueden conservirse estas palabras de Carlos Gardel volcadas en una carta íntima que nunca imaginó se haría pública como las de un hijo francés de Berta queda claro por qué razones Armando de Fino impuso al permitir que se publiquen fragmentos de las cartas restricciones en cuanto a nombres y referencias que no pueden entrar al comentario público pero como bien dicen al mejor cazador se le escapa la liebre era el año 1949 Ablis no había comenzado a investigar y de Fino después de 14 años de difundir la falsa biografía confió en que la farsa estaba definitivamente impuesta y vamos a ver una segunda fotografía infantil de Carlos Gardel que ofrece otra prueba contundente de que no podía ser el hijo francés de Berta Gardes en ella el futuro cantor aparece tomado de la mano de Francisca Franchini hija de Rosa Corrado de Franchini con quien supuestamente Gardel convivió durante 5 años poco después de que Berta Gardes se instalara en Buenos Aires se hizo un seguimiento minucioso de la trayectoria del estudio fotográfico no lo hice yo lo hizo el asesor de la fototeca de la Biblioteca Nacional Argentina determinándose que el logo BH de Benicasa Hermanos que aparece en la fotografía lo marqué con un círculo rojo no fue utilizado por ese estudio con posterioridad a 1894 quiere decir que la foto fue tomada en 1894 porque en 1893 también era tenía una pequeña diferencia el logo en 1895 el estudio comenzó a usar acá lo ven el logo Bartolomé Benincasa en uno es Benincasa hermanos en el primero es Benincasa hermanos pero en 1895 cambió a Benincasa Bartolomé de modo que la foto que vieron es anterior a 1895 para determinar si la edad supuesta de los niños es correcta recurría a los cánones de dibujo y perspectiva para el estudio y representación de la figura humana podemos dividir el cuerpo en ocho partes iguales siendo la cabeza la unidad dicho de otra forma el canon de cuerpo humano ideal es de siete u ocho cabezas de alto si bien cada persona es distinta a las demás y tiene sus particularidades vemos que aquí el hombre adulto tiene una altura de siete y media cabezas basándonos en esos cánones vemos que Carlitos rondaría los diez años en 1894 cuando Charles Romualgardes apenas tenía tres y Francisca Franchini tenía doce años cumplidos a fines de 1894 esta fotografía también constituye un testimonio inapelable de que Carlos Gardel no era Charles Romuald y es la edad en que se pueden notar las enormes diferencias de edad porque entre una foto de un hombre de treinta años y treinta y cinco cuarenta no hay mucha diferencia pero aquí si esta foto la tomaron en 1894 evidentemente no era el chico francés entonces tenemos dos fotografías infantiles conocidas de Carlos Gardel la escolar y la fotografía con Francisca Franchini pero existe una tercera fotografía que Berta Gardes entregó a la revista la canción moderna afirmando que también era de Carlitos el retrato oval original que ven a la izquierda fue fotografiado a la izquierda salió en la revista la canción moderna y el que está a la derecha fue fotografiado por el coleccionista Hamlet Peluso bien de frente el de la izquierda sale alargado y ven que el marco de un lado está más angosto que del otro entonces la cabeza sale estirada pero en el de la derecha es la foto tomada de frente correctamente Ablis notó las diferencias fisonómicas entre las fotografías que supuestamente pertenecían al mismo niño y las hizo analizar por un comisario de la policía federal argentina llamado Juan Bautista Gafuri quien determinó que se trataba de dos niños diferentes posteriormente las fotografías fueron analizadas por el licenciado Horacio Soya llegando a la misma conclusión eran dos personas diferentes además de la desemejanza de labios nariz ojos y orejas vemos una gran diferencia en la amplitud de la frente los cráneos también son diferentes dolicocéfalo el de Charles Romualt y braquicéfalo el de Gardel para minimizar estas diferencias los sostenedores de la historia oficial no tuvieron mejor idea que adulterar el retrato oval el primero es la copia de la foto original que vieron hace un momento el segundo es el retrato perteneciente a Algen Olivieri supuestamente original muestra más cabello que la anterior y diferencias en el fondo el tercero es un burdo dibujo con efecto espejo por eso la comisura de los labios la dieron vuelta para que esté más parecida a la de Gardel y estaba en la página del centro de estudios gardelianos tanto les dije de la foto que la retiraron jurando que iban a poner una buena original y todavía estoy esperando que la pongan lo curioso es que la única supuesta fotografía de Gardel que sufrió modificaciones es justamente la fotografía que no era de Carlos Gardel sino del suplantado Charles Romual Gardez este retrato oval adulterado de Charles Romual el del medio es el que aparece falsamente adjudicado a Gardel en casi todos los libros dedicados a la biografía gardeliana en definitiva de la historia oficial no queda nada en pie Esteban Capot y Armando de Fino inventaron una falsa biografía de Gardel a espaldas de Berta Gardez cuando el avión estaba todavía humeante Los Muñiz fueron excluidos de todo reportaje para ocultar que Berta y Anaí se conocieron en un viaje anterior de Berta al Río de la Plata y la relación de esta con Tacuarembó y los Escayola Le atribuyeron a Carlitos la escolaridad en Buenos Aires del hijo francés de Berta Quedó probada la falsedad de los seis años de ausencia de Carlos del hogar materno Los beneficiarios de la herencia y los sostenedores del fraude fueron agregando falsos e incomprobables ingredientes a la falsa biografía afirmaron que la documentación gardeliana era apócrifa inventaron la leyenda del desertor adulteraron fotografías eliminaron o escondieron cartas y fotografías comprometedoras también documentos archivados en diferentes dependencias policiales archivos migratorios y páginas del centro del censo de 1895 y tal vez también del registro civil por eso no podemos encontrar el acta de defunción del hijo francés de Berta consiguieron de ese modo el apoyo de corruptos ingenuos desinformados y también de amigos sinceros de Gardel que por no complicar la situación de Berta Gardes revelando que hubo una suplantación optaron por el silencio cómplice dice Horacio Vázquez Rial en su libro Las dos muertes de Gardel los muertos se dejan inventar es la muerte la que permite la creación la recreación y la mentira aquí hubo muchos inventos y muchos creativos Carlos y María Lelia eran muy parecidos aquí pueden ver los rostros de los dos aquí a ver dejo para el final esta imagen que muestra a Carlos Gardel y su primo hermano Clelio Oliva hijo del que fuera director de la imprenta de Carlos Escayola y con la misma foto de Clelio Oliva comparo aquí a Gardel gordito puede decirse que es la frutilla del postre que acabo de servirle porque el parecido es estremecedor aquí debería descansar Carlos Gardel por derecho familiar sus circunstancias lo llevaron a elegir ser argentino por lo que sus restos descansan en su Buenos Aires querido esta es la casa del querido paisito en la que Gardel proyectaba pasar sus últimos años Pablo Podestá 1421 décima sección judicial punta gorda de Montevideo para hacer justicia a su verdadera biografía se impone un estudio de ADN que termine con las falsedades y la polémica y a modo de homenaje concluyo con un poema al sorzalito de tambores el otario de tu viejo por malandra roncador el lujo de ser el padre del mudito se perdió y tu madrecita piba de tan sumisa vivió privada de tus caricias y encanada en su dolor pero toda la ternura que te negaron los dos de una francesa golpeada por la vida te llegó y vos víctima inocente de una fule sociedad gambeteando mufa y barro llegaste a ser inmortal le fuiste fiel a tu pago ese que te vio nacer y te hiciste a Buenos Aires del derecho y del revés siempre acechando la infancia que pudo ser y no fue tu corazón invadían Tacuarembó y Valle Edén pero por esas razones que hacen a un varón de ley le hiciste gamba a tu Berta y te mentiste francés el tiempo que cura heridas y los errores también hoy trata de devolverte lo que vos supiste ser criollo desde el origen porteño como el gotán más de almagro que el abasto más reo que el arrabal pero tan alto y de todos como el cielo universal y más eterno en tu canto que la eternidad sorsal gracias aplausos y más eterno